En el capítulo de hoy colocaremos la suspensión de aire, quédate en el video para que veas todo lo que le vamos a poner. Esto es para que te des una idea de lo que estamos hablando. Yo soy el encargado de hacer las instalaciones de suspensión de aire. En videos anteriores, mis compañeros ya te habían comentado que íbamos a instalar una mega super suspensión de aire a nuestro bocho. Pues ahora sí que es turno de hacer la instalación. Empezamos con el primer producto para instalarle, sería el compresor AirCenit OB2. Este es uno de los compresores más rápidos del mundo en llenar un tanque de aire. Por ejemplo, este compresor abastece sin problemas una suspensión de aire completa para las cuatro ruedas. Pero por ser nuestro bocho y por ser nuestro proyecto, vamos a ponerle dos compresores AirCenit OB2. Te voy a mostrar un poco de lo que son las especificaciones del compresor. Para empezar, el compresor es a 12 voltios. Esto lo hace especial para vehículos, ya que se conecta directamente a la batería del carro. El mismo compresor es de tres cuartos de caballo, por lo que da un poder al echar aire muy, muy, muy fuerte. Viene con manguera acerada de tres octavos. Esta viene con conectores de media, pero realmente la manguera es de tres octavos acerada. Ya viene con su válvula check, ya viene integrada. También viene con un ventilador para enfriar lo que es el cabezal de aluminio. Este es más que nada por las altas temperaturas que manejan estos compresores. Ya viene con su sistema de enfriamiento integrado. También, si podemos ver aquí, incluye lo que es su relevador, igual de la marca AirCenit. Este viene especial para nuestro compresor. Este viene de 80 amperes. Más que nada es para que soporte la carga de voltaje correspondiente al compresor. Para el segundo producto que le instalaríamos a nuestro kit de suspensión de aire, sería el tanque de aluminio. En este caso, nosotros manejamos tres tipos de medidas. Manejamos el de 5.5 galones, el de 4.5 galones y el de 3.5 galones. Nosotros, por ser, como anteriormente lo habíamos dicho, el bocho de la casa, nos vamos a dar el lujo de meterle tres tanques de aire. Para una suspensión de aire común, con un tanque es suficiente para abastecer todo el sistema. Pero nosotros lo haremos de esta forma, para que se vea más pro. Vamos a meter lo que son dos tanques de 5.5 galones y un tanque pequeño de 3.5 galones. Esto porque nosotros anteriormente hemos hecho el diseño de nuestra suspensión de aire. ¿Cómo es que la vamos a querer? Esto a la vista. Entonces, vamos a dejar un tanque central pequeño y con nuestro juego de clamp system, nosotros vamos a hacer que los tanques queden sujetos a las bases, pero volando. Esto para que se vea único y diferente a cualquier otra suspensión que hayas visto. Ok, el siguiente componente que sigue en nuestra lista de accesorios a instalarle a nuestra suspensión de aire, sería nuestro clamp system o sistema de abrazaderas para tanque. Estas vienen completamente en acero inoxidable y son totalmente modulares. ¿A qué me refiero con modular? Pues básicamente, te puedes ver, vienen los componentes separados, pero tienen tornillos y son ahora sí que ajustables. Tú puedes ajustarlos a la mejor manera que se te acomode. Igual, alguna muestra, tenemos esta base ya con sus dos compresores montados. Igual, esta es una configuración que se puede hacer. Se pueden realizar instalaciones con el compresor en la parte de arriba. Ahora sí que es completamente modular. Ahora sí que tu imaginación va a hacer que hagas grandes cosas con esto. Y por último, nuestro producto estelar. Tenemos nuestro módulo AirLift 3P. Vamos a empezar con el unboxing de este producto para que veas lo que contiene y básicamente sepas lo que es. Para empezar, nos encontramos con esta caja. Viene la marca AirLift Performance 3P, que es el módulo que se le va a estar instalando. Como puedes ver, en esta parte vienen todo lo que son los manuales. Viene una pequeña leyenda de gracias por tu compra. Me imagino que vienen las pólizas de garantía directamente con la marca de AirLift. Vienen especificaciones del control. Viene ahora sí que te menciona aquí básicamente qué es lo que hace cada botón. También nos podemos encontrar en esta parte lo que es el control. Este es especial para este módulo, el 3P. Ya viene aquí con sus botones, viene listo para conectar su cable. En esta parte nos encontramos con una de las piezas más importantes que vendría siendo el bloque. Este bloque, como podrás ver, únicamente viene con lo que son un conector y seis conectores para manguera. Estos conectores de manguera son 3 octavos y aquí se instala lo que es el arnés general, que es el que va a mandar la señal a tu control y tu control al bloque. Básicamente es para conectar todo. Nos podemos encontrar aquí también con una pequeña caja de aditamentos. En esta parte incluye lo que son algunos cables, portafusibles, viene lo que son terminales, terminales de ojillo, viene algunos tornillos. Esto básicamente es para ayudarte a hacer tu instalación correctamente. Si seguimos buscando en la caja del kit de 3P, nos podemos encontrar con otra caja. En esta caja básicamente viene lo que es nuestra manguera de plástico, que es para todas las líneas de aire. Esta viene en medida de tres octavos. Es de muy buen calibre, pues ahora sí que para que suba y baje rápido el carro. Nos encontramos también con lo que es el arnés general de lo que es nuestra suspensión de aire. Este básicamente no hay que hacer muchas conexiones, no es tan difícil conectarlo. Únicamente si no tienes experiencia puedes instalarlo de acuerdo al manual de usuario. En este caso nosotros vamos a seguir todos los manuales para hacer una adecuada instalación. Por aquí al fondo de la caja nos encontramos también con lo que son algunas conexiones rápidas para manguera de aire. Viene con lo que es algún tipo de purga. También por aquí nos podemos encontrar con lo que es el filtro de agua o de aire. En este caso todos los compresores al momento de colocarlos a tu tanque de aire, estos por las altas presiones que se manejan generan un poco de agua. Entonces como este componente es electrónico y es delicado, entonces es mejor que no llegue a tener ninguna filtración de agua tu sistema. Por lo que este se coloca entre lo que es el tanque y la conexión de tanque al bloque. En este caso es para lo mismo, te comento, evitar que filtre algún poco de agua al bloque. Recuerda que nos llegó un cargamento de solamente 5 piezas de estos módulos de Air Lift 3P. Como ya viste, todos los componentes que le vamos a poner, te darás cuenta que va a ser una mega super suspensión de aire. Ahora sí, vamos a nuestro bocho a hacer la instalación. ¡Suscríbete al canal!